¿Qué tal estimados amigos del Dictamen y el Dictamen Online? Bienvenidos a una cápsula más de En Justicia todavía en este mes de enero del año 2016 en donde como les prometimos vamos a hablar acerca de las alianzas estratégicas esto con la intención de aminorar y de ser creativos al momento de pues digamoslo así sobrellevar la crisis económica, la cuesta de enero de estos temas hemos hablado en otras ocasiones quisiera hacerlo ahora un poquito más aterrizados a manera de lluvia de ideas te puedo decir un par de puntos como alianzas estratégicas primero que nada decirte que la unión hace la fuerza muchas veces algunas personas tienen algún bien o servicio te pongo un ejemplo muchas veces alguien tiene una parcela pero no tiene dinero con que sembrar o con que hacer algún proyecto agrícola hay otra persona que tiene un recurso económico pero que no tiene esa parcela y hay alguien que tiene un conocimiento como sería un ingeniero agrónomo o un ingeniero en química de alimentos si estas personas se unen y hacen una sociedad cooperativa de producción pueden no solo sembrar, cosechar sino también hacer un producto terminado con una transformación llámese una mermelada una fruta seca que te está muy de bogas y por qué no también escolar ese es un ejemplo de una alianza estratégica el trueque que jurídicamente llamamos la permuta es otra de los ejemplos de alianza estratégica se trata de que no paremos con nuestra economía de que tú sigas vendiendo tu servicio tú sigas proporcionando tus bienes y de alguna forma el que la economía no se detenga y siga girando te voy a poner un ejemplo llega una persona con el abogado con el contador con el dentista con el médico con el profesionista que ustedes quieran le dice señor necesito este servicio pero no tengo en estos momentos dinero invariablemente del crédito que se puede dar existe la dación en pago decirte mira no tengo dinero pero tengo este pequeño cochecito que está ya viejo que debe tenencias etcétera etcétera se le asigna un valor y de esta manera va girando otro ejemplo muy burdo pero sirve licenciado doctor etcétera etcétera necesito su servicio pero no tengo dinero tengo un restaurante de comida corrida si sabemos que todos los días tenemos que tener alimentos ingerir alimentos pues puedes casar esta este servicio con este bien y decirle bueno te doy mi servicio médico contable jurídico etcétera etcétera y a final de cuenta nada me cuesta como profesional decir y a cambio voy a ir a comer por ejemplo un mes a tu establecimiento comercial de esta manera estamos intercambiando bienes y servicios pongo ejemplos muy básicos muy burdos pero que son muy de la vida diaria y que están al alcance de nuestra mano último punto en esta cápsula que te pondría es la comisión mercantil el recomendar a un proveedor de bienes o servicios hay gente que por su por la forma por su actividad conoce muchísimas personas están todos los días en un mercado en una central de abastos están en un grupo religioso etcétera etcétera y le pueden proponer al abogado al médico al dentista al psicólogo a quienes ustedes quieran oiga yo lo voy a recomendar pero si yo le llevo un cliente usted que me da cambio lo justo en esos casos es darles una comisión por eso se llama comisión mercantil y si nos ponemos a a ver puede ser un complemento a nuestra actividad e incluso puede ser o puede convertirse en la principal actividad de una persona todos podemos ser comisionistas de todo el mundo todo el mundo podemos recomendar a alguien que conocemos y obtener un beneficio moral ético y lícito a través de hechos nuestros compañeros taxistas trabajan mucho así por ejemplo con los hoteles y en materia de profesionistas también se acostumbra mucho el que si una persona te recomienda un cliente se le da un porcentaje entonces con estos tres puntos muy concretos que estamos tocando hoy en esta plática de justicia va dirigido al mercado más doméstico para ayudarles a darles ideas creativas no estamos inventando el hilo negro si ni el agua tibia pero si te estamos poniendo a la mano opciones que puedes tomar inmediatamente así que espero hayan sido de tu utilidad y recuerda la unión hacia la fuerza y asesorados vamos a encontrar un camino en este difícil enero de 2016 muchas gracias el dictamen no la hay el dictamen no la hay